¿Qué es el Simulador Vuelo DTF? Mucho y otra de las actividades también que proponemos este año es una asistencia personalizada a los alumnos pasando por el stand de orientación. La propuesta diferencial se basa en esos tres puntos y como todos los años mantenemos las 45 stands de propuestas educativas que le dan el marco de esta expo DTF 2013. ¿Ya queda chico? ¿Puede ser el lugar? Está empezando a quedar un poco chico, ya a nivel de organización está colapsando un poco. Eso habla muy bien no solo del evento sino de la gente de Cañuelas que se compromete y participa de este tipo de actividades. Sí, tenemos un montón de instituciones, no solamente universidades sino también institutos carciarios, así como también un montón de carreras por ahí que no son tan tradicionales. ¿En qué chicos pueden llegar a pasar hoy? Entre el turno tarde y entre el turno mañana alrededor de entre 1500 y 2000 personas. ¿Cinco años atrás? ¿Cómo surgió? El DTF surge en base a una necesidad que era la falta de información y la necesidad de que la gente de Cañuelas tenga la posibilidad de entrar en contacto con institutos educativos, tanto universidades, terciarios, centros de formación profesional, todos en un mismo lugar. Sin necesidad de irse a La Plata a averiguar sobre qué propuesta hay en La Plata, sin necesidad de viajar a Buenos Aires para ver las billones de propuestas educativas que hay. Nosotros lo que decidimos fue conectar la educación superior en un solo lugar. De a poco se fueron logrando charlas de nivel laboral, de a poco se fueron sumando condimentos que hacen que esto sea un poco interactivo y que los chicos aprovechen y piensen o mediten un poco sobre su futuro.